Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Johnny Cass ya tiene casa para vivir con su prometida El hermano de Duin Cass por medio de sus redes sociales Reveló el momento en el que emocionado junto a su pareja Jonathan Hacen el corte listón de su nuevo hogar ¿Listos? A la una, dos, dos, y a las... ¡Eso es! ¡Ale Johnny! Ahora sí El integrante del Grupo Firme compartió también varias fotos agradeciendo a su banda Por el gran trabajo que le han dado para lograr cumplir su sueño de tener una casa Gracias Dios, gracias vida, gracias Grupo Firme Hoy puedo decir, estamos estrenando casa No saben la felicidad que nos da compartir este gran momento Que marca de tan bonita manera nuestras vidas No queda más que decir gracias Informó Edgar Rayo Villalbazo Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago